qué pasa gente muy bienvenidos todos al canal del arte habíamos hecho una encuesta en nuestra comunidad para ver cuál era el artista barroco del cual queríais que hiciéramos un top 5 con sus cinco principales obras y entonces pues en esta encuesta ganó zurbarán así que nada vamos a hacer un top 5 de las mejores obras de francisco de zurbarán comenzamos pues zurbarán es un artista barroco que trabaja principalmente en la ciudad de sevilla aunque él había nacido en fuente de cantos en extremadura pero se trasladó a la ciudad sevillana y ahí fue donde conoció el éxito vamos a decirlo de esta de esta manera vamos a comenzar con una obra que es un cristo crucificado que reúne muchas de las características de la pintura andaluza sevillana del siglo 17 es decir por ejemplo la presencia de cuatro clavos en el cuerpo de cristo es algo muy propio de la pintura sevillana exactamente igual que colocar un soporte en la parte inferior para que la figura no sufra es es algo propio de la de la pintura sevillana que podemos observar en otros artistas como por ejemplo en diego velázquez o en en juan martín montañés a la hora de realizar algunas de estas figuras de cristo crucificado entonces bueno a mí me llama la atención sobre todo el paño de pureza porque zurbarán es un pintor que tiene problemas con el movimiento cuando las figuras se mueven entonces el paño de pureza me gusta por las diferentes utilizaciones digamos las diferentes tonalidades de color blanco que él puede usar no además es uno de los grandes maestros de los pliegues en las luces las sombras todo este juego lo maneja muy bien ya os digo que él tiene algunos problemas sobre todo en la perspectiva como vamos a ver o bien en las tres dimensiones pero cuando se trata de pintar el color blanco en diferentes tonalidades pues no hay otro artista como como este del cual estamos hablando bueno la segunda obra como no se mueve pues no tiene grandes problemas para él quiero decir se trata del agnus de y no y sería una representación del cordero místico en este caso del cordero que simboliza la figura de jesucristo no como sacrificio que se entrega a dios para que se abran las puertas del cielo que es un poco esta idea no enlazando que con toda una tradición iconográfica el que la cual se representaba el sacrificio de isaac sabéis en el cual pues finalmente abraham no mata a su hijo isaac sino que lo que hace es que bueno pues va a sacrificar un cordero que estaba por allí junto a junto a un arbusto no entonces esta significación este cordero místico este sacrificio pues es un poco lo que representa jesucristo ahora a la hora de pintarlo zurbarán como hemos dicho como la figura no se mueve en este caso es un bodegón pues lo hace perfectamente sabéis incluso con un realismo casi exacerbado podríamos decir excesivo en la figura lo hace muy bien la verdad en esta en esta obra francisco de zurbarán bueno la tercera obra que podríamos comentar es san hugo en el repertorio de los cartujos sabéis él hizo varias obras en las cuales se incluían a los cartujos digamos que a lo mejor le gustaban bastante por esta proliferación del color blanco y por el juego que podía hacer con ellos o simplemente porque le habían contratado y ya está hacía obras para ellos por esa por esa razón entonces bueno la verdad es que el color blanco lo trata fenomenalmente bien y todos los objetos que hay sobre la mesa pues también los trozos de pan los platos las jarras todo esto de con un realismo tremendo podríamos decir con un realismo casi fotográfico no igual que velázquez por ejemplo hacía en muchas de sus figuras o en muchas de sus obras de primera época recordemos que los dos aprenden en la ciudad de sevilla con lo cual pues es posible que tengan cosas en común aunque velázquez tenga mucha más calidad que que zurbarán bien quería comentaros un poco lo que aparece en la parte izquierda de la parte perdón derecha de nuestra del cuadro y es que se abre un paisaje no yo os he dicho que zurbarán es una persona que tiene problemas con la perspectiva o con las tres dimensiones es decir da impresión de que no existe transición entre el primer plano y el fondo de la de la figura y que los objetos que aparecen en el fondo son excesivamente pequeños para lo que nosotros tenemos en primer plano que sería un poco la la idea que estamos que estamos manejando para para hablar un poquito mal de las cosas que hace mal este este pintor entonces o sea lo que parece sabéis es que le da miedo abrir un paisaje porque realidad no sabe cómo resolverlo entonces lo que hace es que lo deja en un lado en un lado de la pintura y lo representa de una forma muy pequeña no se abre un pequeño paisaje en el cual podemos ver un edificio pero nada más bueno pues este problema lo arrastra durante toda su vida incluso ya os digo a veces cuando hay movimiento de las figuras pues tienen problemas entre las diferentes proporciones de unos y de otros como le ocurre por ejemplo en la virgen de los cartujos donde la virgen parece que de una pierna que parece nacer en el pecho sabéis en vez de en vez de en la cadera entonces bueno pues este tipo de cosas sabéis este tipo de soluciones pues pues digamos que afean un poquito la imagen del artista que luego cuando como vemos a la hora de pintar el bodegón pues lo hace fenomenalmente bien estupendamente bien y no tiene ningún problema sabéis pero como haya perspectiva con las figuras tengan un cierto movimiento pues ya está tenemos un tenemos un problema bueno yo creo que el bodegón con cacharros es una de las mejores obras también de zurbarán junto al cordero que hemos puesto antes no zurbarán es uno de los grandes maestros de el bodegón o de la naturaleza muerta es decir a la hora de presentar todo este tipo de cacharros o incluso frutas verduras o demás pues lo hace fenomenalmente bien lo que es un poco lo que nosotros podemos apreciar en este en este cuadro en esta obra no no hay movimiento no existe paisaje entonces no tiene gran problema en la representación como como decimos tenemos otros naturalistas también muy buenos que se han dedicado al al bodegón en españa sabéis es algo es algo muy propio de la pintura española es algo muy característico de la pintura española entonces bueno pues digamos que zurbarán es un poco una referencia en todo lo que tiene que ver con el bodegón o con la naturaleza muerta como podemos ver en esta obra bueno por último tenemos la apoteosis de santo tomás de aquino un cuadro cuadro enorme en un cuadro gigantesco que se encuentra en el museo de bellas artes de sevilla actualmente aunque no fue hecho para este para este lugar pero allí está depositado el cuadro en sí pues pues nos representa tanto una parte inferior digamos y una parte superior yo creo que en este caso sabéis cuando hay que representar cielo y tierra el greco es un artista que lo resuelve muy bien sobre todo el greco resuelve muy bien las transiciones entre la tierra y el cielo y qué es lo que tenemos en medio podríamos decir así pero zurbarán pues no lo hace también sabéis de hecho si os fijáis en la obra da la impresión de que las nubes están aplastando a la gente que está en él en el suelo esta transición está mal resuelta como decimos como hay perspectiva sabéis pues zurbarán tiene problemas a la hora de resolverlo bueno el cuadro en sí representa santo tomás de aquino rodó al rodeado por los cuatro padres de la iglesia y como todos estos filósofos vamos a llamarlos están extrayendo conclusiones que están escuchando en la parte superior pues jesucristo dios hijo dios padre y la paloma que se encuentra encima de santo tomás que sería el espíritu santo en la parte inferior pues tenemos una serie de sacerdotes y también la figura de carlos quinto como promotor del lugar sabéis la capilla en la cual se iba a depositar esta obra a pesar de que carlos quinto pues había muerto ya hacía hacía bastante tiempo pero bueno fijaros un poco lo que decimos esa nube que realmente parece aplastar el a los personajes que se encuentran en la tierra no con lo cual la resolución de ese de ese tema pues no parece muy correcta bueno pues nada gente hasta aquí nuestro vídeo de hoy en primer lugar os voy a dejar una imagen de uno de los libros que he publicado por si os apetece os interesa mirarlos o echarles un vistazo están en amazon y están se venden muy baratos tanto en ebook como en como el papel bueno tenéis los enlaces a todos estos libros en la caja por si estáis interesado en estáis interesados en alguno en alguno de ellos bueno os recomiendo que si os gusta el vídeo pues le deis al like no porque eso nos ayuda a posicionarlo comentar también que os parece os gusta zurbarán nos parece un buen artista os parece interesante creéis que es un artista que comete errores pensáis que zurbarán es un artista sobrevalorado o en cambio pensáis que es el mejor pintando bodegón bueno pues me encantaría saber vuestra opinión e incluso establecer un pequeño debate si tenemos ocasión así que si os animáis dejáis un comentario en la caja y eso será estupendo para para nosotros os animo también a suscribiros al canal ya veis que tenemos una actividad constante porque por lo menos un vídeo semanal pues siempre siempre tenemos en el canal así que si os animáis también a suscribiros al canal sería estupendo no y así podéis activar la campanita y os avisan cuando tengamos un vídeo nuevo pues poco más gente os mando un saludo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chau